buen día tengan todos familiares otro vídeo más de agronomía hoy estamos surtidos estamos dando muchos conocimientos de agronomía agronomía general ahí pueden ver un pequeño semillero de tomate les voy a enseñar cómo se hace un pequeño semillero de tomate esas posturas que ustedes ven ahí hace pocos días fueron sembradas fueron unos paquetes que compré de semillas en en la compré en walmart y ya nacieron traen muy pocas semillas los paquetes yo creo que traían 565 semillas por paquete valían dos dólares pero bueno ahí está la muestra de que ya nacieron estaban buenas las semillas muy importante que nazcan como lo hacemos se puede hacer así en una vasija o puede ser un cantero el cantero no debe tener una altura de más de tres pulgadas no debe ser un cantero ras con ras a la tierra debe ser un cantero que usted eleve tres pulgadas sobre el nivel de la tierra donde hace el cantero porque porque usted está evitando que las hormigas vengan a comerse sus semillas el principal enemigo aparte del hongo de esas pequeñas semillas al nacer son las hormigas y es lo que la gente no saben la gente dicen sembré mi semilla y no nació ninguna pero a lo mejor fueron las hormigas por la noche por el día a cualquier hora y se las comieron todas porque se comen la almendras y entonces no germinan le dejan la cáscara solamente como usted lo hace les voy a demostrar cómo se hace ustedes hacen una zanja con su dedo a la distancia de 3 pulgadas hacen otra zanja eso sería el surco 3 pulgadas otra zanja y ahí riegan la semilla en cada zanja esa que hicieron o surco para que me entiendan eso en agronomía se llama surco donde está el donde nace la planta se llama surco o narigón eso se llama en la agricultura en la agronomía se llama así narigón y usted echa la semilla le echa dos veces el tamaño de la tierra del tamaño de la semilla es decir como que usted ven que la semilla de tomate es pequeñísima es muy pequeña no pueden enterrarla muy profunda ¿por qué? porque demoraría en germinar y cuando germine ya va a nacer con mucho atraso y demoraría más tiempo debajo de la tierra lo que las hormigas y otras plagas se las podrían comer usted abre la zanjita riega la semilla y le echa dos veces el tamaño de la tierra y la vuelve a cerrar no mucha tierra encima de la semilla ¿por qué se le da esa distancia? porque después usted tiene que aportarle tierra cuando esté más grande ahí está muy pequeño no se puede aportar todavía y usted tiene que limpiar las malas hierbas que nazcan ahí si tiene algún producto que sea para ahuyentar las hormigas o algún químico se lo echa al terreno cosa que las hormigas no vengan a donde está su semillero a comerse la semilla, la amenda de la semilla porque ella es lo que se come en la amenda de la semilla el principal enemigo de esas pequeñas semillas son las hormigas y usted debe cuidar de que las hormigas no vayan ahí por eso yo las sembré ahí en alto yo no las eché químicos me gustan mis plantas naturales pero las sembré ahí y las puse en alto cosa que las hormigas no lleguen a comerse la semilla ya nacieron, ya después que están nacidas las hormigas no se las pueden comer porque ya las hormigas no comen plantas lo que comen es la amenda de la semilla es un video pequeño pero de mucho conocimiento agrónomo espero que este pequeño video les guste y aprendan de una forma sencilla como hacer su propio semillero de tomate muchas gracias, compartan y den like si este video les gusta para seguirle subiendo videos ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!